En función de la calidad de nuestras En función del territorio y la salud intestinal También vamos a modular La interacción del hidrato de carbono con el páncreas Es muy importante, cada vez hay más estudios Que vinculan incluso la resistencia a la insulina A la calidad o el equilibrio de la microbiota intestinal Pero ¿qué ocurre, dejando esto al margen Cuando comemos el hidrato de carbono? Esas moléculas de glucosa que se liberan en el intestino Van a pasar desde el intestino a la sangre Y cuando pasen a la sangre Esa glucosa va a alterar el medio interno extracelular Acordaos de esa amostasis Si el organismo va a decir Ojo, yo estaba en 90 O me he levantado en 70 De glucemia en el plasma Y ahora estoy en 210, en 180 ¿Qué va a hacer el hipotálamo, la hipófisis, todo el sistema hormonal? Va a informarle al páncreas de que tiene que liberar insulina Para bajar inmediatamente esa cantidad de glucosa Que no puede estar alta Porque si no, la persona empezará a orinar, se empezará a deshidratar La glucosa empezará a oxidar Empezará a alterar proteínas dentro de nuestro organismo Inmediatamente el organismo, que es muy sabio No hace falta que nosotros le digamos al páncreas Y libera insulina No, el páncreas lo hace de forma innata Porque sabe equilibrar Y sabe retornar a esa amostasis Entonces va a liberar insulina Podrá ser utilizada por los músculos para obtener ATP Si yo estoy tomando ese hidrato de carbono De alto índice glucémico Previo al entrenamiento ¿Vale? Para ir cargado Y lo voy a utilizar para obtener ATP Realizar mejores entrenamientos Tener más explosividad Subir mejor la montaña con la bicicleta O se va a acumular en forma de glucógeno Glucógeno muscular O glucógeno hepático Que es el que utilizaremos en los momentos de ayuno El glucógeno hepático lo vamos a ir utilizando Siempre en forma de ayuno Y por eso El hígado graso Que antiguamente, constantemente, siempre lo vinculaban ¿Qué pasa? Que tomas muchas proteínas ¿Qué pasa? Que estás tomando muchos batidos Que tienes aquí las transaminasas un poquito altas Que tienes Uy, te hemos detectado un poquito de acido De hígado graso O te lo vinculaban con el exceso de consumo de grasas No, el hígado graso prácticamente siempre es producido Por exceso de harinas refinadas Por exceso de fructosa De jarabes de miel, etcétera Que casi todos los De un montón de pasteles Y de bebidas industriales Están extraídos a través de los jarabes de miel Y de fructosa ¿Vale? Que producen un impacto A nivel del hígado Que ya no puede acumular tanto glucógeno hepático Y empieza a acumular por ese exceso de insulina Por esa hiperinsulinemia Triglicéridos viscerales Alrededor del hígado Que le ocasionan ese hígado graso Y te decían constantemente Y así se me enseñó en la carrera Bueno, decidles a todos estos que vais a estar en el gimnasio Cuando veáis un hígado graso No, lo que pasa es que esa persona Que estaba yendo al gimnasio Aparte de las proteínas Se estaba hinchando a hidratos de carbono O no lo estaba sabiendo gestionar Ese es el origen generalmente En muchísimas ocasiones Del hígado graso ¿Vale? Un exceso de harinas refinadas De hidratos de carbono Que le están generando picos de insulina Que están impactando en el hígado Y ese exceso de insulina Cuando comemos todos estos hidratos de carbono Van a hacer que también la insulina Arrastre Arrastre La glucosa al interior de los adipócitos Para acumular triglicéridos Y empezar a acumular grasa abdominal Eso es lo que ocurre cuando comemos Los hidratos de carbono Y por eso la insulina Vuelvo a incidir Al igual que hice al inicio de la conferencia En que no es la hormona más importante del organismo Pero sí es la llave metabólica Es la llave metabólica Porque es la que permite Que cuando se eleva la glucosa en plasma El páncreas libere la insulina La insulina Atrape a la glucosa Active un receptor Que se encuentra en la membrana celular Para que el receptor GLUT4 Que es un receptor Que se encuentra en las células musculares En las células cardíacas En determinadas células ¿Vale? Se abran y permitan La entrada de la glucosa Y que de esa forma Disminuya la glucosa en plasma Y se retorne a la normalidad Es esa llave metabólica Por tanto que permite Que establecemos en todo momento El nivel de glucosa Y que no tengamos hiperglucemias Tan importantes Y patológicas Para el organismo Si observáis en esta gráfica Esto sería una célula Y esto sería su membrana La membrana es el envoltorio Que tenemos alrededor de nuestra célula Formada principalmente Por fosfolípidos Por grasa En función de la calidad De esa grasa La flexibilidad de la membrana Va a ser de una u otra forma Y la flexibilidad Y la calidad De los receptores Va a ser de una u otra forma Ahí En la membrana celular Tenemos receptores para todo ¿Vale? Y estos receptores Se activan en función De lo que está ocurriendo En el medio extracelular Por eso os decía Es muy importante Todas las terapias Que podamos hacer Que vayan dirigidas a la célula Pero es muy importante Todo lo que hagamos Alrededor de la célula Para que los receptores Que están en la membrana celular Activen O informen De una situación O de otra Y en función De la calidad De la membrana celular Estos receptores Van a estar más flexibles O van a tener más capacidad De unirse Y de armonizarse Con la insulina O no Cada vez que nosotros Aumentamos la glucosa Porque hemos tomado Ravioli Porque hemos tomado Arroz blanco Porque hemos tomado Una milopectina Después de entrenar Porque he salido Por la noche Y he bebido alcohol Cada vez que esas moléculas De glucosa Inundan el medio Extracelular Que hay alrededor De la célula El páncreas Libera insulina Y esos receptores De insulina Se unen a la insulina Para que el receptor GLUT4 Se abra Y la glucosa Entre Si los receptores De insulina Empiezan a cerrarse Empiezan a ser Menos sensibles Por mucha exposición A lo largo de la vida Esos receptores Empiezan A estar cada vez Más cerrados Cada vez que yo Tome glucosa Y el páncreas Libera insulina Van a haber Menos receptores A los que unirse Y va a costar Más que la glucosa Entre al interior De la célula Por eso En una persona sana Una persona Con un metabolismo activo Un niño Que no ha tomado Exceso de harinas Refinadas A lo largo de su vida Una persona Con un metabolismo Estable Cada vez que toma Hidrato de carbono Cada vez que toma arroz Cada vez que se lleva El bocadillo Incluso de nocilla Que su madre Le ha dado A la hora del almuerzo En el colegio Como su páncreas Es muy sano Como la capacidad De regulación Interna De su organismo Es muy estable Como la membrana celular Aún es muy flexible Los receptores Son muy sensibles Libera hidrato de carbono Y libera Muy poca insulina Y ese niño Incluso a pesar de comer Mucho hidrato de carbono Está en pleno crecimiento Tiene un apogeo hormonal Tiene una sensibilidad Insulínica brutal Los receptores de membrana Funcionan a pleno rendimiento Hay mucha flexibilidad En la membrana celular Y de esto hablaré mucho Siempre Siempre Importantísimo La calidad La calidad de la membrana celular Vamos a liberar ¿Va a haber poca insulina? Va a haber poca insulina En ese niño Tú lo realizas en edad pediátrica A muchos niños Aunque por desgracia Incluso ya Eso ya está empezando a desaparecer Y ya existen Por primera vez en la historia de la humanidad Diabetes tipo 2 En niños de 6-7 años Por el abuso de harinas refinadas Y de azúcares Que se les da a esas edades ¿Vale? Pero la norma sería Que se liberaría poca insulina Porque con poquita insulina Hay tantos receptores Que inmediatamente el organismo Las células musculares Cardíacas Son capaces De estabilizar la glucemia Con poquita cantidad de insulina ¿Qué ocurre cuando con el paso del tiempo Esos receptores Porque el niño O la persona Que ya es adulta Ya no realiza deporte No consume hidrato de carbón O no necesita ATP Porque se levanta por la mañana Va a estudiar O va al trabajo Hace poquito a lo largo del día No entrena Luego llega a casa Antes de dormir Se toma Su cena con patatas fritas Pan y un heladito Antes de dormir Y ha ido generando Una exposición constante Y bombardeada A esos receptores Con la insulina Pues que esos receptores Se han ido alterando ¿Qué ocurre si además No ha tomado ácidos grasos esenciales A lo largo de los últimos años Ha tomado grasas industriales Ha tomado grasas derivadas de pizzas De patatas fritas De McDonald's Pero no ha tomado ácidos grasos esenciales Derivados del aguacate Del aceite de oliva Aceite de oliva En caso de mujeres El pescado azul No ha tomado EPA No ha tomado DHA No ha tomado semillas No ha tomado todas las grasas Tan fundamentales que son necesarias La yema del huevo Pues que la flexibilidad La autonomía Y la funcionalidad De los receptores No solo de la insulina Sino receptores De toda la membrana celular Se han ido alterando Entonces ahora Cuando come la misma cantidad De hidrato de carbono Que antes Necesita más insulina Porque hay menos receptores Son de menos calidad Y el organismo Nunca va a permitir Que la glucosa esté alta Acordaos que os he dicho Que me da igual Lo que yo le diga al cuerpo El cuerpo va a decir Que la glucosa Tiene que estar entre 70 y 100 Voy a hacer lo que tenga que hacer Para que cada vez Que te comas Ese plato de pasta Y que antes Te volvía a la normalidad Con poca insulina Si ahora tengo que liberar 5 veces más de insulina A pesar de que tus receptores Estén rotos Y no sean flexibles Lo voy a hacer Y entonces tengo que empezar A liberar cada vez más insulina Para forzar la entrada Y es entonces Cuando se empieza a gestar Esa red Lo que se denomina Resistencia a la insulina La resistencia a la insulina Es una resistencia De los receptores periféricos A nivel muscular Porque se han ido haciendo Poco flexibles De tantas posiciones Esos receptores Se han ido cerrando Y cada vez necesito más ¿Qué ocurre cuando una persona Alguien de vosotros Ha tenido Espero que no Pero seguro que conocéis También mucha gente Una época de ansiedad No dormís Os tenéis que exponer Una época de oposiciones Tenéis que entrenar Tenéis que cuidar De alguien enfermo Lo que sea Y estáis con mucha ansiedad Que ya llegáis al médico Y os pueden dar Alprazolam Un Tranquimacin Un Lexatin Cualquier tipo de fármaco La primera semana Esto es una maravilla Estoy durmiendo Como hacía meses Que bien me he levantado Perfecto Yo no estoy abordando La situación de base Que es la gestión emocional El intentar relajarme El cambiar el hábito No, yo creo Como ya duermo con esto Sigo exponiéndome a lo mismo Como me sigo exponiendo a lo mismo Y yo en realidad No me estoy curando de base El receptor tiene una exposición Todos los días A ese ansiolítico ¿Qué ocurre al mes? Oiga doctor Al principio me fue muy bien Pero es que vuelvo a las mismas Estoy otra vez nervioso No duermo No se preocupe Doble la dosis Perfecto Durante dos meses Ostras parece que bien Pero al tercer mes Doctor yo no entiendo Es que como es posible Que estoy con la doble dosis Que estoy hasta peor Que cuando empecé No se preocupe Se ha hecho resistente A este fármaco Y le voy a dar otro Más potente Para activar otros receptores ¿Vale? Eso igual Igual que ocurre Con los fármacos Con los antiinflamatorios Con la resistencia A los antibióticos A los inmunosupresores A todos los fármacos A las hormonas Ocurre con la insulina Y nos la provocamos nosotros ¿Vale? De tanta exposición Y de la alteración Y de la inflexibilidad Que se empieza a producir A nivel de los receptores De insulina Por mucha exposición O porque la calidad De la membrana celular Se va alterando Llega un momento Que la misma cantidad De hidrato de carbono Que antes nos producía Muy poca insulina Ahora nos produce mucha Porque el organismo Tiene que forzar la entrada Porque los receptores Están cerrados Y eso genera La resistencia a la insulina Y eso hace que poco a poco El organismo No pueda sostener Incluso aunque libere Mucha insulina Los niveles de insulina En plasma Empiezan a elevarse Porque el páncreas Con tal de forzar La entrada De la glucosa En la célula Va a forzar La liberación de insulina Y entonces poco a poco Y entonces poco a poco ya Incluso liberando Mucha insulina Al principio Os miraréis una analítica Y el médico Incluso vosotros mismos Diréis Que bien En ayunas 80 Ya Pero que está pasando A costa de que A lo mejor la insulina En vez de estar Por debajo De 10 8 Que es como Tiene que estar Siempre en ayunas Ya está en 12 Está en 15 Está en 20 Dices Jolín es como igual Que antes El médico me ha dicho Que tengo el metabolismo Bien porque mi glucosa Está en 80 Pero peso 7 kilos más Estoy hinchado Me duelen las articulaciones Y he tirado Un balón de grasa Aquí Que no hay quien Me lo quite Incluso cortando Casi los hidratos Que tomo mucho menos Hidrato que antes Y no te están mirando La insulina En ayunas Como la tienes Porque el precio a pagar Para mantener Esa homeostasis Ese equilibrio De la glucosa Y tener la glucosa En 80 En 90 Es tener mucha insulina Llegará un momento Que incluso Con tanta insulina La glucosa Ya no se puede mantener En 80 O en 90 Y entonces está En 100 110 120 Y te dicen Ostras Te ha salido Te ha salido azúcar ¿Cómo es posible? De la noche a la mañana No De la noche a la mañana No Eso se ha ido gestando Durante años Y por no investigar Un poquito más O no mirar Que esa persona Es que en los dos últimos años Que le has ido viendo Las analíticas Y que le has dicho Que estás como un bebé Pero ha subido 8 kilos de grasa No has pensado ¿Por qué esta persona Está subiendo Si me dice Que come igual Y que todo está igual? Porque ha ido liberando Cada vez más insulina Para mantener Esa glucosa ¿Vale? ¿Y qué ocurrirá Si llega un momento Que esa persona No cambia hábitos No intenta sensibilizar Sus receptores No intenta controlar Los hidratos de carbón No intenta de forma integral Abordar Todo este problema Que llegará un momento Que los receptores Estarán cerrados Pero llegará un momento Incluso Que el páncreas Ya no tendrá Reserva pancrática De insulina Y entonces Incluso Aunque se tome Un antidiabético Tipo 2 Porque estas personas Acaban con diabetes Tipo 2 Que no es genética No es autoinmune La diabetes tipo 2 Se produce por la resistencia Periférica De los receptores A la insulina Esta persona Llegará un momento Que se tiene Que pinchar insulina Porque ha agotado Toda la reserva Páncreática De insulina Y acaba Por malos hábitos Y por mala gestión De su nutrición De su deporte De los suplementos Acaba necesitando Insulina Para forzar La entrada de la glucosa Ya como sea Al interior de las células Fijaos La importancia La relevancia Y lo crucial Que es Como tantas Y tantas patologías Actualmente Que por desgracia A nivel de medicina Solo se abordan Con fármacos Lo crucial En todos los gestores De la nutrición Lo crucial Que entendemos Esta fisiología No solo Por lo que os he dicho Al principio Por mejorar El ámbito deportivo O la estética De cualquiera De vuestros clientes Sino por evitar A medio y a largo plazo Todas estas patologías Tan importantes Esto es lo que De verdad La gente Os va a dar las gracias Os va a reconocer Y lo que os va a generar Credibilidad Como preparadores Y como entrenadores ¡Vми abrigas! Muy bienes! Gracias por ver el video.